La Bronco volvió de la limpieza, pero estamos complicados en el taller. Para un trabajo como este, llamé a mi amigo Zane. Su trabajo le añadirá algo a estas líneas icónicas de la Bronco del 68. ¿Cómo estás? Gracias por venir, amigo. Siempre vienes a salvarme. ¿Qué tenemos esta vez? Ni siquiera mires el capó. Sé que está mal. Está destrozado. El MC Track está haciendo un reemplazo del capó, así que tendremos un capó nuevo. El resto de la carrocería está decente. ¿La quieres pintada esta noche? ¿Ayer? Traje algo de pintura. Veamos lo que podemos hacer. Esta vieja camioneta necesita ayuda para mantener las líneas de la carrocería por las que la Bronco es famosa. Zane reforzará las uniones de la soldadura con fibra de vidrio. Mucha gente trataría de llenar esto con masilla. Nosotros no hacemos eso. Vamos a trabajar el metal usando la lijadora de doble acción. Sacaremos todo esto. Luego cubriremos los paneles con masilla y los lijaremos. Lo que haremos ahora será dejarla sentar por un rato. Si dejas que se seque completamente, será como lijar concreto. Me gusta quedarme acá y vigilar. Esperar a que no esté dura ni seca. Que esté un poco pegajosa para lijarla. Y que entonces tome forma rápidamente. Me gusta decirle escultura en vez de trabajo de carrocería. Porque esto es un arte. No es solo un trabajo de carrocería. Un amigo mío siempre dice, no hagas dinero si no haces un desorden. El trabajo de carrocería es un desorden. La costura que bajaba desde arriba hasta acá, ahora parece que nunca existió. El chasis y la jaula antihuelco están pintados de azul para la bronco del 68 de Tony. Será un buen contraste con el gris oscuro que escogí para la carrocería. Viejo, se ve bien. Ya no ves una bronco con esas líneas tan limpias. Para ser tan pequeña, esta cosa tiene tanto trabajo como el Cadillac de Slim Tux. Tiene un cuarto del tamaño. ¿Sabes qué? Seguiré con esto. Términalo. Me felicitarás cuando termine. Me gusta limpiar entre cada capa si se puede. Aunque parezca limpio, todo esto sale de esta cosa. Si empiezas a pintar la capa base, todo esto queda atrapado debajo. Y se verá cuando se aplique la capa transparente. Es importante pintar primero lo que no puedes alcanzar bien. De esa forma, si tienes que inclinarte hacia abajo, no tocarás la pintura con tu ropa. Si eres como yo, te pintarás la panza y tendrás que volver a hacerlo. Ahora que ya está pintada, pondremos un revestimiento debajo de la carrocería. Queremos que cada grieta quede protegida. Cuando saquen esta cosa al campo, no se meterá lodo y suciedad en las grietas y no se oxidará. Podrás salir del campo, ir a un auto lavado, ir a una exhibición de autos y volver a casa con el trofeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!